Buenas tardes, básicamente lo que vamos a enseñar es cómo solucionar el inconveniente de Netflix para cuando intentas iniciar sesión, te aparece siempre que las credenciales están erradas, esto es a través de televisores Smart TV o a través de dispositivos que cuenten con esta opción de Smart TV, como por ejemplo los Blu-ray que traen un sistema también para acceder a Internet, un WebOps, los de LG por ejemplo, que es el que uso y aparece el mismo error, lo probé en mi casa, tenía dos dispositivos Smart TV los cuales no podían conectar, entonces cuál es la solución y cuál es la opción para la solución, debes acceder, voy a salir acá para que puedan ver desde dónde accedo a Netflix, básicamente pues esta es la interfaz de mi Smart TV, voy a acceder a Netflix Esto es en caso de que hayan sufrido alguna actualización con respecto a su sistema y cuando intenta loggearse le aparece el error de que no es posible la conexión, no es posible conectarse, las credenciales están erradas, ustedes han verificado con otros dispositivos, por ejemplo en mi LG funciona perfectamente, en mi celular, en mi computador también funciona sin problemas, pero a la hora de intentar conectarme en las apps de mi Smart TV no me permitía utilizando la misma credencial Ya les voy a mostrar cómo es la solución en dado que le suceda ese caso, básicamente es que con el control del televisor, cuando accedan a las apps, aplicar una serie de comandos Básicamente cuando yo le daba el intentarlo ya me colocaba mi correo con la cuenta de Netflix y mi contraseña, me aparecía credenciales erradas, entonces qué hay que hacer, hay que activar el menú oculto de Netflix y ya les voy a mostrar las opciones En su control de TV deben de presionar dos veces arriba, dos veces abajo, luego izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces arriba Y aparece el menú, a ver si se ve más claro, el menú de Netflix, básicamente tiene siete opciones, la primera pues te va a indicar el estatus de la red, si estás conectado a qué interfaz, si es la interfaz de cableado o a la interfaz de inalámbrica Ahora, el segundo punto te va a mostrar el tipo de dispositivo del cual tienes Te va a indicar también cómo es la forma de conectarte a la ayuda de Netflix Pero lo que nos interesa a nosotros es chequear por ejemplo el estatus de la red desde su televisor hacia los servidores de Netflix En este caso va a ser el primer chequeo Pues verifican que todo esté bien, que la conectividad esté bien Lo segundo que vamos a hacer es darle donde dice SIN OUT Para que borre cualquier cacheo de las credenciales que tengamos Digamos que sí Va a tomar un tiempo mientras él recarga como tal la aplicación Listo Luego de que la aplicación recarga Vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar el control, vamos a presionar dos arriba Dos abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y cuatro veces arriba Listo Nos vamos a ubicar ahora en la opción Que dice Recargar Netflix Para que recargue O digamos borre el cache general de la aplicación Esto va a demorar un tiempo Mientras él hace como El borrado de datos como tal de Netflix Y toda la serie y todo esto Luego de esto básicamente Ya cuando hagamos esos dos procesos Uno de borrar las credenciales Dos De hacer un refresh como tal de la aplicación Simplemente le damos en el SIN IN Y voy a pausar el video Y voy a mostrar cuando ya haya iniciado la sesión Como vemos Ya aquí cargó la aplicación Y ya podemos ver nuestros videos Cabe la anotación que llamé pues Al soporte ayuda de Netflix Y me indicaron que era un problema masivo Que estaban teniendo con los Smart TV En cuanto a su logueo Y su reproducción Entonces espero que este video Los pueda ayudar con su solución Hablaré con él Yo lo haré Mire contigo No